¿Qué pasa? Mi sujez se vende un directo ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Así, güey! ¡Ves! ¡Ves que le cambió la chava! ¡Aaah! ¡Aaah! Para que no le desculpe! ¡Sí! ¡Ah! ¡Así! ¡Fíjate! 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 ¡No puedo creer ese pinche Quimera! ¿Qué que está pasando con el Quimera? ¿Le van a tirar a Ash? Le dicen que no a la convocación Le dicen para pues Van a activar sarcófago Ya el Terra Elemento Terra Horus ¡qué que con pinches combinaciones tan más raras! Van a activar efecto del sarcófago Para descartar un Malicious Y lanzar al cementerio otro Horus ¿Efecto de Malicious para convocar? Le dicen que sí Van a convocar Special a Malicious Malicious A2 está saludable A3 está bien obsceno Van a activar el efecto Le van a tirar una Le dicen que sí La número 3 se va a caer Y cae una de las terra elementos Y se convoca Nessie, Nessie roba carta Saludos para Segundo Rivera, saluditos Saludos para Alejandro Racón Saludos para Cesarín Que deje de acomodarme el paquete Maldita sea Ya corrieron al Cesarín a la verga No sé dónde chingadas convocó Al Malicious Creo que lo convocó En la zona del Estradec O algo así Van a empalmar Le dicen que sí Todo bien Llega Llega Betty Betty la fea Efecto Efecto le dicen que sí Van a lanzar al cementerio ¿Cuántas cartas son, checo? ¿Tú de? ¿40? Parecía más grande Como que desde aquí se te ve más grande el bulto, checo Van a convocar especial Dos Dos Horus Le dicen que sí Y llega el zombie El vampiro zombie llega Imagínate Aparte de ser zombie Es vampiro Es como si aparte de ser votos Seas otra cosa ¿Qué tal? Alejandro de la Vega Saluditos para Alejandro de la Vega Ricardo Antonio ¿Qué pasa tío? Aquí pasando su edad Te manda un saludo para Uriel Guerra Ya no saben con qué ligar los terraalimentos No, ya no saben pinches terraalimentos Güey Estuvo ahí en el top En el top de Bolonia O donde era Bolón ¿Cómo? ¿Dónde fue el evento de la Wey 6? Que ganan los Los rúnicos, güey Ganaron las rúnicas No mames Ganaron la Wey 6 Ganaron las Wey 6 Las rúnicas Combinadas con Bistial No mames, güey ¿Quién chingas iba a imaginarse Que los Bistial Iban a dar la sorpresa Los rúnicos Van a votar 3 Le dicen que sí Y van a votar otras Van a votar 5 Son 4, ¿no, Checo? No, que fue después Votó metido Ah, son 5 del... Sí Buenas tío ¿Qué pasó con la Queen? ¿Por qué se disparó tanto? ¿Por qué no hay? No hay Queen ¿Cuál? La de los Despia Saludos para el buen Diego Tapia Que anda de este lado El día de hoy Vino a visitarnos ¿Qué onda mi Diego? ¿Cómo está? Saludos, banda Intenso su comentario Nos dejó sin palabras Bueno, aclarar efecto de Betty la Fea Betty la Fea descarta Le quita material de malicios Malicios Al cementerio Y vamos a ver ¿Qué lanza Betty la Fea? Betty la Fea Pensando efecto para hacer fusión Le dicen que Que sí Van a hacer fusión Y le dice Le dice el Quimera No, ya juego Ya me rindo No hay más No hay pa' más Un folio para Jonathan Santiago Jonathan López Salúdame Maldita sea Duelo de mazos mancos Jorge Barrera Pues sí Sí Y no Sí porque Sí tienen mucho briqueo Ambos mazos Pero no porque han llegado a la final O sea Son los que están llegando a la final No vamos Porque mira Del otro lado Les voy a mostrar del otro lado Del otro lado Hay otro Hay otro Hay otros juegos Ahí está Pendolín Pendolín Saluda No Pendolín No No quiere saludar Saluda Ahí está Ahí está Saludando Pendolín Y entonces Pues sí Tienes razón Son briqueados Pero Son los que están llegando a la final Entonces Si son los mazos que llegan a la final Pues por obvias razones Deben de ser mazos buenos Ya acabó el primero Junotra López Ya se acabó el primero Tan rápido No aprieta ya el primer A cuatro minutos Y ya le estaban dando Para llevar Ya le llenaron el topper Va a separar el deck Este tipo de separación De deck Tiene un nombre Lo dicen muy común En inglés Este Pero a mí no se me pega mucho el inglés A mí no se me pega el inglés Así que Tiene su nombrecito de baraqueado No me acuerdo el nombre Pues no se me pega el inglés No Le digo como puedo Y la gente me entiende Que es lo bueno Vámonos al turno Turno De las quimeras Quimera Arroba cartas Marca fases Dice Está mi main Y normal Normal para buscar Le dicen que sí Buscan a la quimera fusion Quimera fusion a la mano Duelista latino Ah cabrón Su momia tan rico Que acabó En calor Sí Se acabó rapidísimo ¿Crees que le saquen más soporte Dar magician? Sí A huevo Cada Cada año tiene sus diez cartas extra Ya llega la quimera Van a hacer efecto Para lanzar al cementerio Le dicen que sí Añade a la mano No No tiene pendolo Le hace falta los péndulos Péndulos de arma Van a activar efecto Le dicen que sí Van a añadir Está jugando demasiado rápido El jugador quimera Se está moviendo demasiado rápido El jugador quimera Para mí que Le va a setear una Y le va a decir Va Se acaba Se acaba Esa no descarta Esa no le Tienen la carta O de la mano Así que fue todo Lo que pudo hacer Jonathan Santiago Regálame Un play No 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 A eso me dedico A vender Si no Si no Vendo ¿De qué voy a vivir? Voy a ir a la farmacia de Guadalajara Cuando ocupe algo y le voy a decir Regálenme esta Estas galletas que me hacen falta No me van a mandar el chilo Ha sido Póngase Póngase a Echar el producto a las bolsas A ver si le dan propina Activan sarcófago del rey Efecto de sarcófago del rey para lanzar el cementerio Le dicen que si Efecto de malicios Van a convocar También le dicen que si El quimera no ha metido las manos Solo ha convocado una afición Vamos maldita sea quimera Haz algo por dios santo Van a convocar especial Ambos le dicen que cuando llegan todos Ahí aguántamela 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 Super puerca Bien conectada la super puerca A esos dos se los van a llevar Llega el predaplanta El dragostopelia Normal efecto Van a regresar al Hasta abajo O hasta arriba Al malicios Le dicen que si Lanzan al cementerio Ambos giros No puedes a ese Efecto para negarle los efectos Le dicen que si Efecto de malicios Convoca malicios Ese denos Le da La oportunidad De reciclar el malicios De manera Violenta Y así Volverlo a convocar Dos veces Como en los viejos tiempos Tío Pelos Tío Pelos no tiene playmat Con fotos del Cesarín Oh la verga Eso no lo tengo El Cesarín va a venir el lunes Lo cité el lunes Para Hay que sacar cita con el pinche Cesarín En el video Que les hable a la banda Para que la banda se deje caer Vénganse a jugar banda De este lado del charco Le faltó la fusión de Blue Eyes Con el mago Jonathan Santiago Ya pronto saldrá Por un mundo Con el Cesarín derecho Bolista latino Enrique Cisnero ¿Puedo apoyar Aunque no voy a jugar? Sí Sí de hecho Para eso quiero que venga Cesarín Para que Me pase el número de cuenta Para que pase el número de cuenta Y pues Pueda publicar Y que ustedes puedan apoyar Directamente a Cesarín Porque me dice Dice Es que publique su cuenta Y ya me lo pasa Digo Pues que la neta Mejor que te lo donen a ti Cesarín Me da Me da huevo Andar haciendo cuentas Mejor que te lo donen a ti Le dije Y ya va Para eso lo quiero Que venga Que venga el lunes Para que me pase su número de cuenta Y ya que ustedes puedan donar Directamente con Cesarín Y que Cesarín les agradezca Eternamente Van a clavar efecto Le dicen que sí Le van a decir Efecto Le van a negar El efecto Van a convocar Especial ahora El pinche Quimera Ya no aprieta Está Está Ya está En cuatro Diciendo que Llama Al A Lorus Jorge Barrera ¿Se le puede donar? Sí Se le puede donar Dinero O en especie Lo que tú gustes Sí Se le puede donar Este Su fundación Acepta de todo Sí Le puedes donar Unas 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 ¿Qué mijo? Unos boletos de raspaditos Unos boletos de raspaditos A ver si se gana algo Les puedes donar Una Algo Lo que tú quieras Le puedes donar Él Él Agradecido Su donar Su fundación Se dedica A ayudar a gente Con discapacidad Y pues ahorita Como apenas Le acaba de hacer Este No No tiene Mucho Mucho Entonces Con lo que donen Él va a intentar Ayudar a más gente Se acaba El duelo No No aguanta El Quimera La presión De los Horus Se acaba El duelito Maldita sea Una revancha Tío Crazy Estamos viendo Dos, tres flojos Jugando Ya Estábamos No duró nada Papá No Pinches Diez minutos Vámonos de aquí Alejandro Ragón Ganó el Quimera Sí, ya ganó el Quimera No Ganó Ganó el Ganó el Horus Ganó el Horus ¿Dónde te sentaste? Maldita sea Quimera Que te voy bien a gusto Camilo Pastel El Quimera en estos momentos Dice Es que el pinche De no jaló No jaló No jaló Se acaba el duelito Del día de hoy Espero que les haya gustado El poco cotorreo Que dio el Quimera El día de hoy Qué fea exhibición Quimera Espero que nunca Vuelvas a llegar A la final otra vez Pa' qué Pa' qué Diego Pa' qué Vuelva a hacer eso No, no Queremos Acción Queremos violencia Queremos más Cotorreo en el chaval Apenas estábamos Calentando la garganta Cuando ya se acabó El pinche duelito Emanuel García Mándame un folio Folio No mames Cinche Quimera Ya no aprietas Quimera Desde ayer Estuvo batallando El Quimera Estuvo Estuvo batalla Y batalla El Quimera Ayer El Quimera No aguantó Desde ayer Estás batallando Quimera Con tu D Qué está pasando Con tu D Quimera Se acabó La magia En Querétaro En Querétaro Se acabó Toda la magia Dejaste toda la leche Ya Bien Se acabó El duelito El día de hoy Espero les haya gustado El cotorreo Ah Va a haber otro duelo Va a haber otro duelo Diego Tapia Se ha sentado Dice Diego Tapia Yo también quiero Que me den Para llevar Dice Diego Tapia Yo quiero Que me den Mi 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 bote de yogur Yo también quiero Mi Danone Le hicieron Chop 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 Jaime García Si le hicieron Chop 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 Y vamonos Al segundo duelo No lo podía No lo puedo creer Va a haber un segundo duelo De manera sorprendente Diego Tapia Se siente Y dice Yo también quiero De eso De lo que está repartiendo Mi Horus Van a activar Campo No mames Yo no esperaba Un segundo duelo Y ya estaba pensando En irme A ver una serie Dije Con este tiempo Que me sobra Toda tengo Para ver una pinche serie A ver si me veo Una buena serie En este rato Que me queda Pero no mames Diego Tapia Dicen Nadie la aguanta No cortes No cortes Vámonos al segundo duelo Van a activar Efecto Dicen Que no le tiran A esa Esa pinche Pero dice Bueno Normal 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 a la Heraldo Efecto del Heraldo Para lanzar un Hada Le dicen que si Lanzan un Hada Y Van a votar 5 Ya Diego Tapia Vota 5 De manera sorprendente Mientras el jugador Horus empieza a Rascarle la 5 A ver si Entre ellos Sale algo Que lo haga fusionar O algo Que lo haga seguir jugando Van a activar Efecto 1 2 Le dicen que si 2 Van a votar 2 Luego van a descartar 1 Para convocar Special Se viene convocación Especial De parte del jugador Horus Solista latino Ni el buen fin Tiene esas promos Del 2x1 Del Diego Tapia Me sorprendió El Diego Tapia Es que miró Que estaban culeando Bien rico Y dijo Yo también quiero Dijo A huevo Dijo No No me voy De aquí Sin esa culeada Tío Mándale un saludo A mi amigo Marlón Que juega Destiny Hero En Cuba Emanuel García Saluditos a A toda la yugibanda De Cuba Y saluditos a Marlón Y ahí le va un folio Folio Ya me estaba yendo Y empezó el siguiente Enrique Sinero Yo también Ya estaba desconectándome Ya estaba agarrando Mis pelos Y vámonos a otro lado Y que llega El pinche Diego Tapia Y le dice A ver Pinche Borus A ver Es cierto que bien bravo Échamelos a mi también Así dijo Va a resolver Le dice A ver Aguanta Antes de activar La siguiente carta Primero resuelvo Efecto para hacer fusión Le dicen que si Lanzan las Regresan Regresan Dragoncito Y van a convocar Special A Y van a convocar A Dragostopeli A Dragostopeli Al campo Maldita Así a Horus Si no te sale El Horus Te sale Lo Terra Buena jugada Buena jugada Van a hacer Cinco Hacen la Barone Llega Le Barone Al campo Mira nomás Esa le Barone Si se puede ver Padrino Pinche Le Barone Al campo Dijo Un fuck you Palbullín Carlos Monreal Fuck you Dice que te va a descontar La semana Por esas mamadas Carlitos Monreal Dice que te vas Que si te quieres Quedar sin jale Ya le dan turno Turno Para el buen Diego Tapia Marca Faza Está en mi mail Le dicen que si Va a pasar la batalla Final de la batalla Le dicen Pelea pareja Van a negar con Barone Main 2 Ya obligaron a Barone A negar una carta A lo cual es Muy buena Se va a rendir también Enrique Cisneros Juan Ríos Se le hizo agua a las nalgas Y dijo Yo también quiero De eso que está bien rico Si güey Y aquí lo tenemos Y aquí tenemos El buen Diego Tapia Como Lo van a negar Ya le negaron Dos cartas Normal Efecto Le dicen que si Lanzan al cementerio Va a llegar Va a llegar El Funko Pop Va a llegar el Funko Ya llegó el Funko Efecto del Funko Para añadir Añade campo Activan campo Efecto del campo Para añadir Y van a añadir Ahora vamos a ver Que añade El buen El buen Diego Es Manadium No sé que chinga Estaba jugando Hasta que lo sacó Ya lo estoy viendo Trae Manadium Pinche Manadium Se puede poner violento Al tiro Añade vistas Esos brazos Esos brazos peludos Le están dando poderes Si Lo más seguro Es que si Le estén dando poderes Esos pinches brazos peludos Enrique Cisneros En cuanto están vendiendo Un Manadium En cuanto están vendiendo Un Manadium Yo creo que barato Está barato Bajo mucho Buscamos El Sanzaro Y a lo demás El Sanzaro El Campo está como en 8 Y el Dispater Es lo caro El Campo Cómo unos 500-600 varillos Bueno Entonces Estaremos hablando De aproximadamente Unos 2 Unos 3 mil varillos 3 mil pesitos Unos 150 dólares Completos Eso es lo que Estaremos hablando De tener Un Manadium Completito Juan Rojas ¿Quién está En la fila Para tercer duelo? No Ya Por favor Maldita sea Mira nomás Qué pinche convocadero Del pinche Del Diego Tapia Ay cabrón Se me atoró el dulce ¿Quién está En la fila Para hacerle frente Al Horus? No No Ya Ya lleva Cuatro ganadas El pinche Horus Va Invictus Ya prácticamente Él ya ganó El torneo Este es un extra Es de esas veces Que vas a Las cariñosas Y te suban 55 minutos Dices ¿Qué chingas hago? Y llegó El pinche Willy Y dijo Yo aquí Te detengo Papi ¿Quién está Quieren hacer Cinco en ocho Le dice Pero este Es nivel uno Es nivel uno Porque Tiene contador Este Prueba planta Sigue queriendo Mandar al cementerio Pero le dicen Que es nivel uno Es nivel uno Tiene contador Pero la planta Lo hace nivel uno El contador Se le queda Esta es la varonesa Juan Rojas Ni yo A los 20 Ellos me echaba Cuatro No sé Ahí van a Bien enfermos Si llegaron A echar más Si bien Enfermota ¿Cuántos son los más Que te has echado En un día Palenques Seis Dice el gordo Seis Dice Diego Tapia Tres Checo ¿Cuántos? Dime Están ganando Lamentablemente Checo Todavía nada Todavía no Introduce La leña al fuego El checo Todavía no Introduce La leña al fuego Dice Dios ¿Cómo ves El nuevo soporte Para los Odeys? No Está chido Enrique Cisneros No 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 Es Mientras Está en el campo Este Dragostopelias Y le Tiene Contador Se queda Como nivel Uno Y se Queda Como nivel Uno A ver Déjame en el chat ¿Cuántos te avientas En un día? Vamos a preguntarle A Pendulín Pregúntale A Pendulín ¿Cuántos se avientan En un día, hijo? Eh, gordo Pregúntale ¿Cuántos se avientan En un día? Dos Dice Pendulín Que se echa dos Dos Ya no más Pinche convocadero Del buen Manadio A mí se me hace Muy peligroso El deck manadio Pero brickea Horrible Van son al cementerio Le dicen que sí Y la otra Era convocar El tenido En un día Un trampa Y Tras Un Para la 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 Efecto Para lanzar Llega El Springer Efecto Para hacer Fusión También Le van a Convocar Otro De la Agosto Pelga Diego Terri Gracias Por la Aclaración Diego Terri Si es Cierto Diego Tierra Tiene 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 Toda La Boca Llena De su Razón No Mames Al 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 Le van a faltar Manos Para pelar De toda La Rieta Al No Yo no 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 Tiene Tiene para meterla toda a ese oro le va a hacer falta estómago para todo el yogur que se va a tragar no puedes no, porque creo que es por la carta del oponente no, se puede no que pasa la segunda fase de batalla y ya vamonos al que sigue efecto efecto de Starfrog para destruir su monstruo va a remover para evitar la destrucción y le va a remover le va a remover la varoné y le va a remover otra carta otra carta del cementerio y como no destruyó no se convoca tiene que destruir para convocar de manera exitosa el Starfrog le van a dar turno, turno para los oro los oro en estos momentos sufriendo van a clavar efecto para añadir sarcófago vamos a ver si lo dejan lo van a negar con varoné y dice dice Lorus y dice Lorus vámonos al que sigue que dice Lorus que dice el público no, va a ser efecto de de va a ser efecto va a ser efecto de Malicious remueve Malicious para convocar Malicious van a disparar efecto para remover y le van a remover al Malicious efecto para convocarse efecto para convocarse lo van a negar se activa y se lo niegan y se va a ser se acaba el duelito maldita sea le van ganando a Lorus 1-0 el Manadium el Manadium le está dando para llevar saludos a los mancos Jesús Callejas saludos a toda la Yuji Banda de Querétaro saludos a toda la Yuji Banda de Querétaro banda tiren paro y dejen su like dejen su like ya ganó el Manadium 1-0 1-0 ya ganó el Manadium están haciendo Zaydex mientras ellos hacen Zaydex ustedes dejen like saludos a la hasta el amor de su mamá se lo negaron Jorge Barrera yo pensé que ibas a decir saludos a la mamá de Lorus como que leí eso bueno todos modos saluditos a la jefecita de Lorus saluditos Manuel García se los dije el Terraelementos con Orus no le gana nadie en huella ganó el torneo él él ganó el torneo maldita sea 4-0 se ha ido invicto el día de hoy pero el Manadium que estaba en la mesa 200 dijo yo si le gano a ese pinche Orus échamelo y se vino y se sentó el pinche Manadium que el Manadium no ganó ni una o entró el pinche torneo entre todos entre todos se lo dieron al Manadium entre todos le hicieron un coctel de camarón se lo arrimaron todos con camarón y queso le dejaron todo todo el pinche al Manadium pero dijo yo si le gano al que va invicto y le va ganando 1-0 hasta el momento esas pinches historias no las vemos ni en en Hollywood tío me cuesta trabajo creerle que el pinche Manadium no le haya ganado a nadie dime a cuánto le ganaste el día de hoy Manadium creo que al va y no más y me costó no mames no mames no mames neta no ganó ni uno el cabrón primero llegó bien pinche tarde al torneo y ya lo emparejamos con este pendulín y empató porque porque llegó tarde si no ese pendulín ya me lo hubiera dado luego le tocó y brinqueó bien horrible y lo lo empinaron luego le tecó otra vez contra otro y también lo empinaron y luego ya nada más le tocó contra el Byte por eso como no ha ganado ninguno anda calentito anda viendo a ver quién no ando buscando quién se la hizo sino quién se la pague el pinche Manadium pinche terralementos no hizo ni madres efecto 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 para añadir le dicen que sí ya activaron planeta van a convocar normal efecto van a añadir magia dos de la magia para votar tres le dicen que sí la magia va a votar tres uno dos tres dice nueva cadena va a votar dos nueva cadena uno dos y los terralementos con unos tuvo mucha suerte en este torneo porque ahorita no ha demostrado nada manuel garcía es que ya ganó su duelo este duelo es el segundo duelo de esa transmisión en el primer en el primer duelo le tocó jugar la final contra las quimeras y en nueve minutos se cundió a las quimeras en nueve minutos se cundió a las quimeras y entonces llegó el pinche Diego Tapia y dijo te quedan te quedan 38 minutos libres así que vámonos a echar un duelo y se pusieron a dolear y dijeron no vayas a cortar la transmisión fíjate cómo le voy a ganar dijo el manadio efecto 1-2 le dice a ver aguanta aguántame 1-2 a la 2 le voy a negar con con la bella entonces nada más van a hacer el 1 y van a lanzar al cementerio encadenan ¿Qué es el perro? ¿Qué es el perro? ¡Qué es el perro? No, otra cosilla Sigue el Manadion en su combo Parece que le bloquearon todo al Van a hacer special Le dicen que si Le bloquearon todo al pinche Terra Terra Orus Le han bloqueado todo Todos critican a los campeones Juan Rojas Porque piensan que lo pueden hacer mejor que ellos Pero no Realmente no, porque no lo demuestran A la hora que juegan, les toca jugar a ellos Terminan perdiendo No se trata de criticar Sino de hacerlo Y demostrarlo que si puede ser mejor No mames, tenía un dedo ahí Y no lo clavó No se lo clavó a la bella Ahora que va a hacer el Manadion en problemas Ese dedo le dolió Ese dedo le está doliendo demasiado Va a pasar la batalla Va a pasar la batalla Le van a pegar ¿Qué? ¿Cómo se? ¿Cómo se? ¿Cómo se? ¿Cómo se? ¿323? ¿Cómo se? ¿Qué? ¿Efecto? ¿Iban a la tóxica o la mitad de la tóxica regional? ¿O de venta del maestro? ¿Cómo se? ¿Cómo se? Gracias.